Se envía de lucha, Máximo Acuña resiste, sí, hoy, sí Aunque nos tachen de que lo nuestro no es hip hop Representamos a este pueblo con mente y acción Ideas aportamos para más información Rapeando por los barrios temas de superación Una voz de lucha y un cuño en progresa Las famos rimas para poder aguardar la fiesta Aquellos individuos que no ven la realidad Que una mujer y un hombre son lo mismo en esta sociedad Mirando, protestando, sin miedo, luchando, rapeando Y creando a todos y formando Es la fuerza y la pasión del hip hop del corazón Y no pierdas la razón, conviértelo en oración Mantengamos lo ideal, contemplemos lo real Y analizar y actuar a la gente a organizar Con palabras que hoy el pueblo no le metas Dando solo a ellos, si no me enseñan lo que es saber Empezar a liberar con ideas aportadas A la vida en un actuar, no te olvides del pensar En tu mano esa la pasa, anda baby, mire tu faz Soy raperos y raperas con el puño, vamos a salir Mujer que lucha, vos que retumba Hombre que lucha, vos que retumba Pueblo que lucha, vos que retumba Mujer que alza el puño, no le olvida ni en la tumba Mujer que lucha, vos que retumba Hombre que lucha, vos que retumba Mujer que alza el puño, no le olvida ni en la tumba Pasamos en un mundo que ya no parece mundo Parece una pelota siguiendo su propio rumbo A nadie le interesa lo que pase en el sistema A nadie le interesa que prosigue ese dilema Queremos tantas cosas, queremos tanta riqueza Si miras hacia el frente te darás con la certeza Que tu nación tiene todo, tiene un gran tesoro Mujer que lucha, vos que retumba Hombre que lucha, vos que retumba Pueblo que lucha, vos que retumba Mujer que alza el puño, no le olvida ni en la tumba Mujer que lucha, vos que retumba, hombre que lucha, vos que retumba, pueblo que lucha, vos que retumba, mujer que alza el puño, no le olvida ni a la tumba, si yo te digo pueblo, tú me dices combativo, pueblo, combativo, yo te digo pueblo, tú me dices combativo, pueblo, combativo, mujer que lucha, vos que retumba, hombre que lucha, vos que retumba, pueblo que lucha, vos que retumba, mujer que alza el puño, No, 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 no Mujer que lucha, vos que retumba Hombre que lucha, vos que retumba Pueblo que lucha, vos que retumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba Mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba No lo olvida ni en la tumba No lo olvida ni en la tumba